Creo que ya podemos empezar. Buenos días y bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial y en especial a este evento que va a tratar de un tema creo que bastante importante no solo para el sector empresarial sino para todos nosotros, ya que es un país que está posicionándose cada vez más fuerte en la economía mundial, que es India, retos y oportunidades, sobre todo dentro del sector medioambiente, energía e infraestructuras. Gracias. Soy Pilar Rodríguez y formo parte del Departamento Internacional de la Escuela de Organización Industrial y me gustaría dar la especial bienvenida a los ponentes de hoy, que son el embajador de la India en España, el señor Sunil Lal, muchas gracias por venir, el señor Padip Bhargava, espero que lo haya pronunciado bien, que es director del Círculo Empresarial España-India y finalmente Carlos Franco, que es miembro del Equipo de Desarrollo de Negocio de Eptisa y director para África. Bueno, el objetivo de esta reunión es realmente profundizar en las oportunidades que un país como India puede ofrecer no solo a la sociedad española, sino especialmente al sector empresarial e industrial y sobre todo más a las pymes, a ese sector que siempre se encuentra un poquito como dependiendo de quién le puede ayudar a abrir un poquito el mercado, sobre todo en un tema y en un momento tan importante como es esta crisis económica en la que estamos viviendo y en el que la internacionalización es básica para la sobrevivencia. El evento durará aproximadamente unas dos horas y durante la última media hora tendrán ustedes la oportunidad de hacer las preguntas que consideren pertinentes y espero que se forme un debate interesante. Voy a darles una pequeña introducción a lo que es la Escuela de Organización Industrial, por si no lo sabían. Es la primera escuela de negocios que se crea en España y creo que es la tercera que se crea en Europa. Y una de sus señas de identidad más importantes es precisamente el sector, la especialización que tenemos en el sector de medioambiente y energías renovables. Desde 1976 estamos impartiendo formación en temas específicos en medioambiente y actualmente contamos con cinco másters que se imparten cada año regularmente. Miles de personas y de expertos en el sector de medioambiente y de energía han pasado por nuestras aulas y podemos estar orgullosos de que muchos de los expertos que trabajan, españoles, que trabajan ahora mismo en empresas en España, incluso en empresas extranjeras en esta área, han pasado por nuestras aulas. Recibimos actualmente más peticiones, un tema que es bastante interesante es que cada vez estamos recibiendo más peticiones de alumnos extranjeros que quieren cursar el programa de Máster Internacional de Desarrollo Sostenible, que es un programa que ha empezado creo que hace tres años, si no me equivoco, y que es muy peculiar porque la mayoría de los alumnos son, dentro de 20 o 25 alumnos, nada más que contamos con tres españoles, el resto viene de todos los países, de bastantes países, con lo que es un grupo muy dinámico, muy interesante, muy creativo y que, vuelvo a repetir, se están especializando en esta materia que es, digamos, transversal a cualquier actividad ahora mismo empresarial, que es el desarrollo sostenible económico de cualquier área económica. Bueno, en estos más de 50 años que llevamos existiendo, la Escuela de Organización Industrial, hemos contribuido decididamente a la modernización de la economía y la industria española, sobre todo, obviamente, a través de lo que es la formación de sus directivos. Y en estos momentos tenemos una responsabilidad que es apoyar a todos los estudiantes que están aquí y apoyar a los estudiantes que han pasado ya por nuestras aulas, a identificar posibles formas de internacionalizarse. Como he dicho, ahora mismo una empresa, tanto si es PyME, las grandes ya están fuera, pero las PyME quizás no tanto, entonces hay que ayudar para buscar vías de salida y de desarrollo de negocios y de partenariado con otros países y con otras empresas. Es por ese motivo por el que hemos organizado este evento, así que espero que lo disfruten. Contamos, vuelvo a repetir, con tres personas de un alto nivel, con grandes experiencias en el país, así que espero que puedan disfrutar de este evento. En primer lugar, siguiendo un poquito la agenda, voy a dar la palabra al embajador de India en España, el señor Sunilal. Voy a darles algunas notitas de lo que ha sido su carrera profesional durante los últimos años. El señor Sunilal ingresó en el Servicio Exterior de la India en agosto de 1982. Posee maestría en Relaciones Internacionales, Estudios de Defensa y maestría en Diplomacia y Política Internacional. Fue jefe adjunto de la Embajada de la India en Áncara del 92 al 95. Fue director de la División de Publicidad del Ministerio de Asuntos Exteriores en la India del 95 al 99. Fue exministro y portavoz de la Embajada de la India en Washington, D.C. Fue exsecretario adjunto del Consejo de Seguridad Nacional de la India. Y dirigió también, como jefe de división, el Departamento de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin más que decirles, él nos va a comentar un poquito. Le paso la palabra al señor embajador. Y bueno, nos va a dar algunos insights sobre lo que es las relaciones bilaterales entre ambos países, España e India. Gracias. Gracias, Pilar. Y, with your permission, I will like to speak to you like in a drawing room. And how many people understand English or speak some English? May I see some hands? Okay, that's nice. Thank you. Then it will be much easier. Hablo español, entiendo, pero es muy difícil charlar como en una sala. Entonces, yo hablaré en inglés. Yes, in fact, I just got to know about this very interesting interaction a few days ago. I was in India, and I must say it's a great honor to be here and to share some thoughts with you. My subject is India-Spain bilateral relations. But when I started my career, I was told by many of my colleagues and some professors that when you are speaking, you must always narrate some anecdote to start the event and another one to end the event. Now, since we are all into business, management, etc., I am going to tell you a small story with a moral. So, you have a sales representative, an administrative clerk, and a manager. Three of them are going out for lunch, and on the way they see an antique shop. And they see a lovely lamp, and by mistake, they rub it, and a genie comes out and says, I will give each of you one wish. Now, the administrative assistant says, me first, me first. He says, okay, what do you want? I want to go to the Bahamas in a speedboat, and I want to enjoy my life. He's off to the Bahamas. He says, I want to go to Hawaii and have as many piña coladas as I want, along with a masseuse and the love of my life. Phew, he's also gone. And then comes the manager. It's your turn now. He says, I want both of them back in office after lunch. Now, the moral of the story is, always let the boss have the first say. I think you will realize this in business and in your life. Okay. So, now, I just want to say that many countries have what is called a State of the Union Address. Especially in the United States, the president will tell you about what is happening inside and what all is happening outside the United States. Sorry, there seems to be a bit of a turbulence. Okay. Now, unfortunately, this practice is not there in India. But in Spain, every year, the king has a message for all the ambassadors. Last year, fortunately, Spain, when it was speaking about its interactions with the world, mentioned that India is one of the priorities in Asia. Now, this is something which really made a big impression, even in India, with our leadership. And last year, His Majesty the King visited India in October. Many, many things have been put in place after that. My external affairs minister had come to prepare for some of the parts of the visit. And this year, many more things are going to be put in place. I will talk about it in a few minutes. However, one thing I would like to say is that for countries of the size of Spain and India, the relationship actually hasn't gone as far as we would like it to have. Many more things need to be done. And again, that is something I would like to take up. Of course, Spain has been very busy inside Europe. It has come out of isolation not too far long ago. It has been focused on the European Union and Latin America. And India, of course, has been very busy in our own region, which, to put it very mildly, is a very rough neighborhood. Now, India is also looking east, and we are integrating very fast with ASEAN, China, and with the countries of our region, and fortunately, Spain is also looking east. But somehow, as the foreign minister of Spain has said, Spain has been a little late in looking towards the east. You have been too much focused on Latin America, and now, after the economic downturn, it is very important to find more opportunities in Asia, where the fastest growing economies are, and where there are a lot of needs. As far as Spain and India are concerned, I must say that the economic downturn offers Spain a very big opportunity, especially in areas like infrastructure, where you have very good companies, good know-how, good technology. The only problem is that you are lacking in capital, the financial part is a bit of a problem, but that is not such a problem, because a lot of finances can be generated in India. The only issue is that you need to look at India long term. In the next four or five years, India will be spending one trillion dollars just on infrastructure development, which means roads, 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 roads. Of course, Pradeep will give you more details in his presentation, but I am just generally giving you a rough idea about what can be expected. I would also like to say that some of your companies are already inside India and have made a good impression like this Isolux is doing a few road projects. You have Aben Goa is doing a very good water treatment plant, Gamesa is doing some this thing wind energy plants. So, and the Mondragon cluster of the Basque Country has set up in Pune, where they are doing precision equipment, automobile, tools, etc. And I can tell you that I have been to most of these facilities, and I can say that there is a lot of scope for Spanish companies to do well in India. The constraints and other things can also be talked about when we go into you know the Q&A session if there is one. Now, let me also tell you why is it important for Spain to look at India at this time. Today, India has 450 million people who are within the ages of 0 to 15. Earlier on, I used to use the example of 0 to 14, and the number was over 410 million, but now I am saying that 450 million people in India are 15 years and below. In 2030, India is going to have almost 30 percent of the international workforce, because many other countries have aging populations. You know, the average age in China will be over 80, Japan will be little more than that, Europe is also an aging population. So, you can imagine how much of youth and dynamism that India will bring to the table in 2030. By 2025, India will be a 5 trillion dollar economy. Right now, we are in terms of purchasing power parity in close to 2 trillion. So, you can imagine that we will more than double in 2025, if of course, a few things that we are planning to do are done. And the most important of these is infrastructure development. We really lack proper roads and connectivity inside the country, for which it is in mutual interest for people in the developed world. And many countries like France, Germany, United States, Japan, they are actually coming in in a big way in India. For us, Spain is important, because you are going to be more competitive than the others, this is my belief. And next, in a month and a half, one of the CEOs of the Mumbai Delhi Corridor, in fact, the CEO is coming here. And I am going to have him look at Spanish infrastructure companies to see that a segment or some segments of this corridor can be given to Spanish companies. Because, this itself is the single largest project that India is doing in this century so far. And we have announced two more such big projects having, you know, coastal infrastructure covering almost the entire coastline of India. So, here we have great opportunities. There have been a lot of incentives announced in the manufacturing sector, in the energy sector, solar and wind. And all these things, of course, can also be seen in the internet. All you have to click is the Ministry of Commerce website or the India Brand Equity Foundation. They have come up with a lot of important information. So, all this is very easy nowadays. You just click India and you click, you know, let us say, Commerce Ministry or Trade or whatever and the whole lot is there. You want to have a look at the policies. They are also explained. Of course, we are here to discuss this as well with you. The constraint we have is connectivity. So far, we have not had direct flights between India and Spain. We have an agreement of 1986. At that time, the Spanish Iberia was very wise to start flights for the first something like 20 months. But in 1988, they stopped because they were only doing the tourism sector. And at that time, there was not so much interest in business and infrastructure and other big ticket items. Now, this situation has changed and therefore, this is a better time to resume flights. And on this, I have good news that Air India is likely to start very soon in a few months connecting with Delhi, Rome, Madrid and Delhi, Milan, Madrid three times a week. So, this way at least, we will have direct Air India connections where many more Indian people interested in business, trade, etc. will be coming. Of course, it is not that you cannot go now. You have many flights which are going through the Gulf region. And you can even go to Paris or to London or any other capital in Europe because India is directly connected with all the other capitals of Europe, unfortunately not with Spain. And I think we need to do something about it because this is the master key to actually open the way for all other important things to be done. Now, here again, now I spoke of connectivity, I must also say that business and culture and politics and people to people exchanges, everything including tourism has to be seen as a composite whole. Everything feeds on everything else, like the Spanish foreign ministry is trying to promote something called the Marca Espana, which means that when you look at something which is excellent from Spain, then it connects and it helps people to say, okay, Spain is a country which has very good things to offer. I mean, suppose you look at some of your sportsman who are doing very well, some of your wines which are great, your olives are fantastic. So, all these things add to give an impression that Spain is a country with quality. Similarly, with India, we are also very keen to use our soft power, which is our ancient traditions of philosophy, of music, of dance, of you know, use of mind. These things actually help, like if you look at Vishwanathan Anand, people will say yes, India can produce a world champion in chess, but people do not know that chess originated in India. It is only thanks to Vishwanathan Anand now, that people start linking up India as a country with that kind of, you know, brain power. Of course, some of our Indians have traveled to all countries like the United States, UK, in Europe and have shown that they are scientifically very advanced. In fact, most of you would be very pleased to know that almost 80 to 100 multinationals have actually chosen India to put it as a resource base for intelligent people to help in the research and development. So, because they get people at a very low cost comparatively and they are able to really get, you know, much more value for the buck that they put in. So, this is happening and with Spain, I think there are lot of possibilities of getting these things going together. Of course, India in Spain, there is not so much of an awareness of India, but it is growing awareness of Spain in India is also not to the level that it should be. But, I think the movie Zindagi na Milegi Dobara, Solo Vive Una Ves has made a big impression, people see a beautiful country, but it is only on the tourism side. I think Spain is much more than tourism. Of course, it helps that you are a tourism superpower and people keep coming here and enjoying a very good sunshine and good monuments and a very kind of good, what is it called, law and order situation. All these things matter, but I think we need to increase our contacts, we need to go forward from here. I can say that we have lot of plans to do this this year, many more exchanges are going to take place on the business front. Government is only a facilitator, the embassy can only take you to one direction, it is like the famous English saying, you can take the horse to the pond, but you cannot make him drink. So, all of you are the ones who have to take the initiative, take advantage of what is an incentive you can use to your advantage and actually do a combination of profit and be satisfied that you are actually doing something in an important cost. Because, if you promote India's development, it will also help you get many more jobs, it is something which is directly linked and we are in need of a lot of technology, lot of expertise which Spain has. I think I will not take too much time and I mentioned that I will give you another example, an anecdote, I will end with this. There is an eagle sitting on the top of a tree and it is a beautiful sunny day and rabbit comes and looks at the eagle and says, what are you doing? He says, I am resting, I am enjoying the sun, it is a lovely day, I am doing nothing. So, the rabbit says, well, can't I also do the same thing? So, the eagle says, why not? So, the rabbit sits down, beautiful sunshine falling on him and he falls out to sleep and a fox comes, sees the rabbit, jumps on him, eats him up. Now, the moral of the story is that if you want to sit and do nothing, you have to be in a very high position. I think everybody should know that. Thank you and I hope that we can take a few questions later after Pradeep and Carlos have had their interventions. Thank you very much. Aplausos, говорю. Muchas gracias señor embajador, la verdad es que a mi ya me estan entrando ganas de ir, eh, ose estoy empezando a pensar que pongo la maleta. Vamos a ver, ahora, despues de habernos dejado esta sensación de que hay muchas oportunidades en India. Hay muchas cositas por hacer en las que nosotros podemos aportar valor añadido, no solo turismo, que las personas de la India vengan aquí, sino que nosotros vayamos allí llevando lo que sabemos hacer, aportando conocimiento en tecnología, en infraestructuras, etc. Ahora le vamos a dar la palabra al señor Pradep Vargava, quien nos va a hablar de oportunidades precisamente en estos sectores, medioambiente, energía e infraestructuras. En relación a su historial profesional, tiene una dilatada experiencia de gestión empresarial en el ámbito de la consultoría tecnológica y estratégica, así como en los ámbitos de comercio y relaciones internacionales. Ha participado en la definición y ejecución de numerosas campañas de marketing, políticas de ventas y de internacionalización, tanto en el ámbito de la empresa privada como en la administración pública. Fue director de acción en la India como agencia catalana para la competitividad y en la actualidad es el director del círculo empresarial España-India y asociado a Devin International Consulting, que es una empresa española que lo que hace es intentar apoyar a todas las empresas españolas que quieran internacionalizarse precisamente en este interesante país en la India. Buenos días a todos. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Muy bien, perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir esta mañana. Yo voy a hablar en español. Bueno, el embajador ya ha subrayado un montón de oportunidades, un montón de posibilidades, un montón de cosas que la India ofrece. Yo he dividido la presentación mía principalmente en tres partes. La primera va a ser una parte que va a explicar la India. Yo creo que es muy importante entender un país, el momento histórico en el que se encuentra, para entender cuáles realmente son las oportunidades. Podemos hablar de cifras, podemos hablar de números, pero muchas veces, si no entendemos el contexto social, el contexto histórico, el momento en el que nos encontramos, al final son cifras, al final son hechos que muchas veces no conectan bien con la historia y se pueden quedar un poco a medias. Con lo cual voy a hacer un repaso breve, no me voy a entretener demasiado en esa parte, y la segunda parte va a ser sobre las oportunidades concretas en estos sectores que hemos comentado. Y luego una tercera parte que van a ser unos pequeños consejos que seguramente nos podrá aportar mucho más Carlos, que ha trabajado en la India durante varios años y seguro que podrá aportar mucho más de lo que pueda contar yo. La India es un país enorme, eso ya lo sabéis todos, me imagino, son 28 estados y son siete territorios que son gobernados directamente por el gobierno central. Para entender la complejidad que presenta la India, más allá de los 28 estados, nosotros tenemos 22 idiomas oficiales y más de 1.500 dialectos. Hay un dicho en la India que dice que cada dos kilómetros se habla un nuevo idioma y se cambia de ropa. Es un poco exagerado, pero al final para entender cuál es el nivel de complejidad a la que nos enfrentamos cuando vamos a la India, este es un dato importante a tener en cuenta. En cuanto a religiones, dicen que todas las religiones del mundo están representadas en la India. Todas, todas seguro que no están, pero la inmensa mayoría sí que están. Lo cual también añade complejidad y riqueza al país y a la sociedad. En torno a un 81% de la población es hinduista, el 11% más o menos es musulmán. Nosotros, de hecho, somos el segundo país con mayor población musulmana del mundo después de Indonesia. Y luego están cristianos, están los Sikhs, están jainistas, budistas, en fin, hay toda una variedad de religiones que están representadas. Como indicaba antes el embajador, nosotros, desde el punto de vista demográfico, somos un país muy, muy interesante. Ahora mismo, en la India existen, hay entre la edad de 18 y 20 años, hay en torno a unos 200 millones de habitantes. Todo esto, con los años, seguirá creciendo. De hecho, nosotros, en el año 2050, seremos el país más poblado del mundo. China va a bajar y nosotros vamos a ser los primeros. Esta población, que es la clave, aparte de como mano de obra interesante, no solo para las empresas indias, sino también para las empresas de fuera, presenta una gran oportunidad porque es una población que aspira a vivir mucho mejor de lo que vivieron sus padres o sus abuelos. Es una población que consume. De hecho, nosotros, en los últimos cinco años, hemos doblado el consumo como país. Y es gente que tiene ambición, que quiere salir adelante. Es gente que quiere vivir como se vive fuera, como lo que ven en la televisión, como lo que ven en el cine. Con lo cual, son jóvenes, como supongo que en cualquier otro país del mundo, que tienen ganas de salir adelante, tienen ganas de hacer cosas. Y se encuentran en un país, muchas veces, que no coincide con esa aspiración, con esa ambición, en términos de infraestructura y en términos de todo lo que es el andamiaje social para cumplir los sueños de uno. Con lo cual, esa también es una gran oportunidad. También es un gran reto, porque, claro, si no se cumplen todas esas ambiciones, podemos llegar a tener un problema. Y por eso, por ejemplo, el Gobierno ha sacado adelante una política de manufactura. Nosotros no somos un país manufacturero, como pueda ser el caso de China, por ejemplo. De hecho, nosotros somos un país principalmente basado en el servicio, antiguamente en la agricultura, pero la agricultura cada vez tiene un peso menor en la economía india. Pero, bueno, todo esto, con el tiempo, se intenta arreglar. Como comentaba el embajador, nosotros somos un país que hemos crecido fuerte en los últimos años. Es un dato conocido por todo el mundo. También hemos tenido problemas en los últimos años. De hecho, en el último ejercicio, nosotros, disculpadme la garganta que acabo de venir de los 33 gados de Mumbai, el domingo, y me encuentro aquí con lo que me encuentro. Nosotros, en el último ejercicio, crecimos en torno a un 5,3%. Cuando nosotros, en los últimos años, veníamos con ritmos de 8, 9, en algún momento concreto, 7, pero de repente nos encontramos con un frenazo paulatino, pero al fin y al cabo frenazo. De hecho, están hablando ahora mismo, para el año siguiente, según con quién hables, porque al final la economía todavía dista mucho de ser una ciencia exacta, entre 4,8, incluso hay alguno que el otro día, la semana pasada, me comentaba, no, no, 6,3, seguro que logramos. Con lo cual, hay confusión. No es como hace tres años, cuatro años, cinco años, cuando cada uno, cualquier persona podía poner la mano en el fuego por un 7, por un 8, por un 9 incluso, y no equivocarse. En cambio, ahora mismo, lo tenemos mucho más complicado. Las razones son diversas, políticas, economía, la situación mundial… En fin, nos encontramos en un momento complicado, pero aún así nosotros seguiremos creciendo. Es decir, no va a haber una desaceleración exagerada, solamente son unos puntos de ajuste, pero al final son puntos de ajuste que en una economía como la India se notan. Como comentaba antes, el tema de la división de la economía, de cómo está organizada, nosotros en servicios es donde hemos ido creciendo, como se puede ver, y ahora mismo casi el 45-46% de nuestra economía se basa en servicios, principalmente servicios relacionados con la tecnología informática. Nosotros somos una superpotencia informática. También lo que se llama la economía basada en el conocimiento, el knowledge economy. Nosotros somos líderes en el mundo en este tipo de negocios y de empresas. La industria es la que nos preocupa más y es donde el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para que nosotros fabriquemos más. Nosotros ahora mismo importamos mucho y lo que quiere el gobierno es no dar la vuelta, pero sí corregir esa tendencia, porque nosotros capacidad tenemos, mano de obra tenemos, tierra tenemos, con lo cual lo único que hay que hacer es mejorar un poco la política para que eso empiece a dar resultados y frutos. Evidentemente, tener una industria fuerte, una base industrial interesante, también ayuda a crear más infraestructura, porque una infraestructura que solamente conecta ciudades con industria de por medio es un poco difícil de mantener a la larga. Por tanto, el gobierno es consciente de ese gap, de ese déficit, y está haciendo mucho para corregirlo. Y, por último, la agricultura, como podéis ver, ha tenido una caída importante. Todo esto, si lo entendemos en el contexto anterior de la demografía, entenderemos que toda esta gente que está abandonando la agricultura se está moviendo a las ciudades. Es gente que quiere vivir otra vida, es gente que no encuentra respuesta a sus aspiraciones en el campo, con lo cual tiene que buscar otras cosas. Mucha de esta gente no es una gente con mucha preparación, no es una gente con un nivel de educación que les permita introducirse con facilidad en el mercado laboral, que es sobre todo de servicios, donde hace falta cierta preparación. Con lo cual, nosotros podemos llegar a tener un problema social y, sobre todo, lo que estamos viviendo es una presión exagerada en los centros urbanos. Mucha gente en la calle, nosotros no hemos sabido preparar, no hemos tenido recursos para preparar las ciudades, las infraestructuras básicas de las ciudades, las carreteras, el sistema de tratamiento de residuos, aguas, etc. Y todo esto también presenta, aparte de un reto, presenta una gran oportunidad, porque el gobierno busca soluciones para dar respuesta a los problemas de estos ciudadanos que ahora mismo están llegando a los centros urbanos. Con lo cual, es interesante entender esto, este movimiento demográfico que está viviendo en la India, para entender qué oportunidades, qué retos ofrece la India en estos momentos y en los próximos, diría, 15-20 años. Vamos a empezar con el medioambiente, que es lo que comentaba antes, en las ciudades estamos viviendo grandes problemas de presión sobre las infraestructuras. La urbanización, si os fijáis aquí, Delhi, ahora mismo, que tiene en torno a unos 18-19 millones de almas, como esto sigue así, para el 2020 puede llegar cerca de los 22 millones de habitantes. Yo soy de Delhi, si nosotros no preparamos la ciudad, nosotros, de hecho, realmente tampoco estamos preparados como ciudad para tener 18 millones de habitantes. Delhi tiene un problema de crecimiento hacia arriba. El gobierno no permite, en lo que es la ciudad, crecer hacia arriba. Hay una ley que te permite hasta tres plantas, ahora la han subido una más. Con lo cual, es una ciudad que se ha extendido en Delhi, pero es una ciudad que ha crecido hacia afuera y ha incorporado ciudades cercanas como son Gurgaon, como es Noida, que sí que permite crecer más hacia arriba. Todo esto ha generado una gran oportunidad para las constructoras, para gente que se encarga de llevar a cabo obras, en fin, de todo lo relacionado con la vivienda y con las infraestructuras. Mumbai, Bangalore, Kolkata, quizá un poco menos, pero todas son ciudades que están en una trayectoria que va hacia arriba. Y todo esto va creando una presión que, si no se resuelve con rapidez, puede traer muchos problemas. Lo mismo ocurre con el tema de la población, que, claro, está relacionado. Porque no es solamente el crecimiento de la población, sino también es el movimiento de la gente desde el campo hacia los pueblos. Como en cualquier país, nosotros generamos cada vez más basura. Es una basura que, hace 10 años, y no hablo de hace mucho tiempo, hablo de hace 15 años, 10-15 años, la mayor parte de nuestra basura era orgánica. Si alguno ha estado en la India, seguro que ha visto cerdos. Nosotros teníamos un sistema natural, que los cerdos se comían la basura. Pero hoy en día, con los últimos 15 años más o menos, hay mucho más plástico, hay muchos más residuos que son difíciles de tratar, que no son orgánicos. Y realmente no hay un sistema como aquí, de separación de residuos. Está empezando a haber, pero no es al nivel de aquí. Con lo cual, ese es un tema que presenta una gran oportunidad. Todo lo que es gestión de residuos urbanos y sólidos, presenta una gran oportunidad. De hecho, ahora mismo hay proyectos en la India, en varias ciudades, en distintas modalidades, PPP, BOT, incluso, de generación de electricidad con residuos. Con lo cual, no solo se resuelve el problema de la gestión del residuo, sino además se consigue sacar más provecho generando electricidad con los residuos. Con el agua ocurre tres cuartos de lo mismo, porque no es solamente el agua de residuos humanos, sino también agua industrial, que el gobierno es muy estricto en cuanto a lo que son las licencias desde el punto de vista medioambiental, lo cual es lógico. Lo cual hace que las empresas tengan que invertir dinero en poner en sitio los sistemas para el tratamiento de agua, tanto de entrada como de salida, para que no lleguen a los ríos. Nosotros en los ríos tenemos unos grandes problemas que están intentando resolver, porque llega mucha basura a los ríos y está acabando con la flora y la fauna de los ríos. Con lo cual, hay muchísimos proyectos de este tipo, no tanto de gestión del agua industrial, que ya se encargan solos, sino de gestión de aguas en las ciudades, digamos, de las municipalidades. En cuanto a la energía, nosotros siempre hemos tenido un gran déficit energético. Estamos intentando cubrir ese gap, pero como decía antes, somos un país que crece, somos un país que aspira, somos una población que aspira a otras cosas. Necesitamos cada vez más energía. Nuestras industrias necesitan cada vez más energía. Nosotros vamos a añadir para el año 2013-2014, es decir, este ejercicio que empieza ahora, 45.000 megavatios de todo tipo, desde carbón hasta renovables, pasando por térmica, en fin, todo tipo de energía vamos a añadir. Este es un sector que ahora mismo ofrece posibilidades para quien quiera buscar oportunidades fuera de aquí. La estrella está siendo la energía solar en estos momentos. Somos un país con mucho sol. Aquí en España sabéis muy bien lo que es tener sol y lo que es generar energía con el sol. Nosotros llegamos a este escenario hace relativamente poco, no tan pronto como España, pero el Gobierno ha creado un marco muy interesante, una misión que se llama el Jawaharlal Nehru National Solar Mission, que lo que crea es un marco, es un framework político regulatorio que permite que este mercado se desarrolle como es debido en un país como la India, con el déficit energético que tenemos y con el sol que tenemos tenía que haber sido la primera respuesta a buscar soluciones para este problema. Nosotros lo que queremos es llegar a 20 gigavatios de energía solar en tres fases, hasta el año 22. En la primera fase, que se está acabando este año, vamos a tener un gigavatio. En la siguiente fase, que empezará este año, vamos a tener tres gigavatios. Y en la última queremos llegar a 20 gigavatios de energía solar en la India. Lo que también están haciendo, puesto que el coste de llevar la electricidad a las zonas remotas, a los pueblos es enorme, es crear plantas stand-alone, es decir, no conectadas al grid, que ofrece una posibilidad tremenda para las empresas españolas que tienen mucho know-how en este sector. Las aplicaciones off-grid, es decir, no solamente generación de electricidad, sino otras posibilidades, como pueda ser, por ejemplo, el uso en las bombas de agua. El gobierno está dando muchas ayudas, subvenciones para este tipo de tecnologías. Y luego, la instalación en tejados de placas solares. Lo que también quiere hacer el gobierno, que ha encontrado con algún que otro problema, es fomentar la fabricación local de todo lo relacionado con la energía solar, principalmente los módulos. Lo que quieren es llegar a 4 o 5 gigavatios para el año 2020. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues van a obligar a las compañías eléctricas a que compren la energía renovable. Y quieren empezar con un 0,25 en la primera fase que acaba de acabar este año, que está acabando este año, y ir hasta el 3% en el año 2022. Y hacer lo mismo que en el primer punto, es decir, obligar a las compañías a que compren la energía que se genera con las instalaciones en los techos, en las casas, en las fábricas, con un contador para la energía utilizada y generada. Y también ofrecen subsidio sobre capitales de hasta un 30% para proyectos que se realicen en las zonas rurales. Por ejemplo, están haciendo un proyecto espectacular en la zona de Ladaj, en Cachemira, que es una zona remota donde sola se puede llegar por avión, también se puede llegar por carretera, pero se tarda muchísimo tiempo por avión. Es una zona muy remota donde están intentando hacer proyectos de este tipo. Y luego también ofrece, a través de una agencia de renovables, que se llama Indian Renewable Energy Development Agency, están ofreciendo créditos blandos para fabricantes de módulos y demás elementos de este sector. He hecho un pequeño repaso de cómo sería una planta solar, que me imagino que habrá mucha gente que tenga interés en este tema. Es un recorrido tipo, es decir, puede haber, porque nosotros al final somos un país, digamos, federal, es decir, cada estado puede sacar una serie de normativas que no tienen por qué coincidir con las de otro estado. Entonces, es un recorrido tipo, empezaríamos por conseguir los terrenos, luego la concesión, luego la licencia para la concesión de la electricidad, permiso de obras, licencias, todos los temas medioambientales, y luego la concesión de la planta, luego construimos y luego tenemos la siguiente concesión, y términos y condiciones para permitir el acceso a la red, y luego el acuerdo de compra de potencia y la concesión de lectura y facturación. Esto sería más o menos el recorrido de una planta, que evidentemente puede variar según el estado. Por último, la infraestructura, que nosotros somos un país que hemos tenido mucho déficit, que estamos intentando cubrir. Nosotros, desde el punto de vista de los ferrocarriles, somos, nosotros movemos en un día más de la población de Australia por nuestra red de ferrocarriles. Tiene 64.000 kilómetros de vías, que es la segunda más extensa del mundo, y este año el gobierno invertirá 10,85.000 millones en ferrocarriles. Y para este año hay un objetivo de crear 725 kilómetros de líneas nuevas, 700 kilómetros de desoblamiento y 800 kilómetros de conversión y 1.100 kilómetros de electrificación, porque seguimos teniendo mucho ferrocarril de diésel. Entonces, eso lo quieren cambiar. 200 estaciones de energía verde, que funcionan solamente con energía solar. Y se están ejecutando 31 proyectos de una longitud de más de 5.000 kilómetros en 10 estados con la colaboración de los gobiernos regilandres. Como comentaba el embajador, se están creando dos ejes importantes, uno que unirá Mumbai con Delhi y otro que unirá Mumbai con Kolkata, en el este de la India. Van a ser dos vías dedicadas exclusivamente al transporte de mercancía. Y en esas dos vías, en esos dos corredores, se van a crear parques logísticos, hay un plan muy ambicioso también de crear industria por este corredor. Con lo cual, de hecho, hay un tramo que se acaba de… que acaban de adjudicar a un consorcio donde participa una empresa española, que es Aldesa, junto con Tata. Entonces, es un proyecto que está en marcha. De hecho, va a venir el director general del otro tramo, que une Mumbai con Delhi, de este corredor. Con lo cual, es un sector que, aunque es cierto que está fuertemente controlado por el gobierno, es cierto que el gobierno poco a poco va haciendo proyectos donde pueden participar empresas de fuera. Con lo cual, es un sector donde es interesante estar y donde tener puesto el ojo, porque ya está dando mucho juego, pero seguramente en un futuro no muy lejano dará mucho, mucho más juego. En cuanto a las carreteras, si alguno ha estado en la India alguna vez, sabrá como eso me dice. Sí, sí. Sabrá perfectamente que nosotros, aunque ahora tenemos unas carreteras buenas, todavía estamos lejos de lo que podríamos llegar a tener y lo que sería interesante tener como un país que quiere tener un lugar importante en el mundo. Muchos de estos proyectos se hacen a través del National Highway Development Project, que Carlos seguramente los conoce bien, que pretende mejorar la calidad de estas carreteras existentes y se está trabajando en la mejora de casi 50.000 kilómetros en estos momentos. Ahora, lo que está muy extendido es el modelo PPP, tanto como PPP puro y duro, también en modelo de BOT, en fin, hay todo tipo de modelos y facilidades que da ahora mismo el Gobierno para el desarrollo del sector de las carreteras. Y el Gobierno a lo que se compromete es llevar a cabo todo el trabajo preparatorio y decir, no es que te den una obra y luego tienes que empezar a adquirir terrenos, etc. Ellos hacen todo el trabajo para que llegues y empieces a trabajar. Y luego, incluso el Gobierno da ayudas financieras. Puede llegar a proporcionar hasta el 40% del coste del proyecto para mejorar la viabilidad de ese proyecto. ¿Y esto por qué se hace? Porque hay muchos sitios donde realmente, como una empresa concesionaria, no es interesante hacer una carretera, pero es población que necesita este tipo de infraestructura. Por tanto, el Gobierno está dispuesto, incluso, a entrar en este proyecto ofreciendo compartir costes del proyecto. Y ofrece también el 100% de exención de impuestos durante los primeros cinco años y otro 30% durante los siguientes cinco años, que se pueden disfrutar dividido en 20 años. Y ya, por último, que ya se me agota el tiempo, unos pequeños consejos que no quería dejar de mencionar. La India no es un mercado fácil. O sea, no voy a venir aquí a decir, no, no, vamos a la India, que ahí está todo fantástico desde el primer día, vamos a empezar a ganar dinero. No, estaría mintiendo. Es un mercado complicado. No es un mercado fácil. Pero es un mercado donde hay que estar, donde es importante estar, porque es el mercado del futuro, por lo que hemos venido comentando en la última hora, tanto el embajador como yo. Es un mercado que ofrece muchas, muchas posibilidades. Tiene un coste, tiene unos retos, pero ¿qué mercado no tiene retos? Como decía la anécdota, te puede relajar solamente si estás ahí arriba, si estás en el high position. Si no estás, entonces mejor correr. Es muy importante tener en cuenta las condiciones locales y buscar soluciones adaptadas. A mí me ha ocurrido con muchas empresas que dicen, no, hombre, no, si esto en Latinoamérica no funciona. Bueno, en Latinoamérica a lo mejor funciona, pero vamos a la India y hay muchas cosas que no funcionan, que no son iguales. Hay que siempre personalizar lo que nosotros llevamos a la India. Hay que pensar como un indio. Hay que pensar si esto va a funcionar en las condiciones locales o no. Con lo cual, este es un tema muy importante que hay que indianizarse. Hay que hacer el indio. Es un país con muchísima diversidad, como ya lo hemos visto antes, y lo que vale para una zona no vale para la otra. No hay un traje a medida para la India. Nosotros podemos llegar al norte y lo que nos funciona en el norte, llegamos al sur y resulta que ya no nos funciona, porque ahí todo es distinto, empezando por el idioma, empezando por la forma de vestir, empezando por la cultura. Es todo distinto. Con lo cual, nosotros no podemos decir, ah, me voy a la India, porque no te va a valer. La misma solución, a lo mejor sí, en el norte que en el sur, en el este que en el oeste, o 10 kilómetros más allá. Con lo cual, es muy importante tener esa apertura de pensamiento, de mente, para entender que nosotros, aunque vamos a un país, realmente es un continente. Es un país que tiene dentro muchos países. Con lo cual, es muy importante ir con ese enfoque, digamos, abierto. Y luego, elegir bien el socio local, si es que vamos a ir con un socio local. Al final, los joint ventures son como matrimonios, que pueden funcionar bien o no, pero nosotros tenemos que hacer nuestro pequeño trabajo para ver con quién nos casamos en el país. Con lo cual, es muy importante elegir bien ese socio local, porque puede ser la clave para salir con éxito o para quedarse muerto en el país. Con lo cual, es muy importante este tema. Y es un país que todavía tiene cierto nivel de burocracia que el Gobierno está intentando resolver. Nosotros seguimos siendo un país burocrático en muchas cosas, pero estamos intentando corregirlo y mejorarlo. Es cierto que ahora mismo cuesta mucho menos de lo que costaba hace cinco años. Hace siete años, cuando yo hice mi primer proyecto. Hace nueve años que hice mi primer proyecto en la India. Ahora mismo nos cuesta mucho menos. Pero aquel que piense que va a llegar allí y va a ser todo un camino de rosas, no, no va a ser así. Con lo cual, es un dato que hay que tener en cuenta. No os estoy asustando, simplemente estoy poniendo las cosas en contexto. Que es simplemente un tema que hay que tener en cuenta. Y voy a ceder la palabra ahora a Carlos. Nada, muchas gracias por vuestro tiempo y luego después de Carlos, pues estaremos aquí para cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias. Bueno, eso es como las películas. Nos han hecho una introducción, nos han abierto puertas, ventanas, nos han hablado de oportunidades muy claras, temas de ferrocarril, tratamiento de aguas, waste management, energía solar, carreteras, y después nos dicen que es complicado entrar. Entonces, bueno, yo espero realmente y deseo que Carlos Franco nos pueda aportar un poquito más, digamos, dar un poquito de luz en ese de repente túnel, pero realista, que creo que es muy importante tener para que nos animemos. Carlos Franco es licenciado en ADE por la Universidad Complutense de Madrid, Bachelor in Management Studies por la Universidad de Leeds en Inglaterra y tiene un máster en gestión internacional de la empresa por el ICEX en Madrid. Lleva más de 12 años desarrollando su actividad profesional en el ámbito internacional en la empresa y ha estado trabajando tanto en Europa, en diferentes países, Asia y África. Del 2009 al 2012 estuvo a cargo de la filial India de Prointec en Nueva Delhi y acredita una amplia experiencia con instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Europeo, etc. Sobre todo en estas áreas, en áreas de infraestructura, transporte, agua y medioambiente. Y actualmente se encuentra integrado en el equipo de desarrollo de negocio de Ptisa y es director para el área de África. Él nos va a hablar de cómo realmente hacemos un negocio en la India. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, me gustaría dar las gracias a Leo I por invitarme esta mañana. Bueno, como si yo pudiera dar muchas ideas, sobre todo estando al lado de dos personas que realmente conocen el país en mucha más profundidad que yo. Como bien decías, yo estuve durante tres años, de 2009 a 2012, en India, en Nueva Delhi, trabajando como, bueno, pues implantando una empresa de ingeniería allí, o al menos intentándolo. Como habéis ya comentado, algunas de las claves de India. Una que es un país enorme y lleno de diversidad. Yo, en los tres años que estuve allí, pues tuve la oportunidad de viajar a 14 estados, que es exactamente la mitad de lo que es el país. Y yo creo que para realmente entender, o sobre todo un extranjero, entender la realidad de lo que es India, yo creo que ni en dos vidas podría conseguirlo. No obstante, bueno, lo que me gustaría contaros hoy es un poco mi experiencia personal, a la hora de intentar implantar una empresa de ingeniería, que también eso hay que tenerlo en cuenta, que la manera de hacer negocios en India varía mucho, yo creo que de sector a sector. El nuestro, el de la ingeniería, es particularmente bueno, diría, para hacer negocios en India. Mi experiencia es que la percepción India de lo que es la empresa de construcción y particularmente de ingeniería es muy buena. No es lo mismo intentar ir a vender un producto de consumo que quizá nadie conoce, que ir con la vitola de empresa de ingeniería española. Yo creo que ahí las, bueno, pues las autoridades españolas hicieron un buen trabajo en su día y la marca España, en la parte técnica de ingeniería, yo creo que está bien valorada. Señor embajador, yo creo que también aquí los esfuerzos que se han hecho han sido mutuos. Y, bueno, eso se nota. Se nota a la hora de llegar a tocar puertas, a ir a hablar con los ministerios y, bueno, y proponer ideas. Mi experiencia siempre ha sido muy buena. Además, cada vez encuentras gente más preparada, tanto en el sector privado como en el sector público, aunque ahora, como comentaré, yo creo que todavía hay trabajo que hacer ahí. Entonces, bueno, me gustaría un poco contar mi experiencia, como digo, en unas breves ideas, que quizá luego podemos desarrollar más si tenéis interés en el turno de preguntas. Bueno, lo primero es el tipo de desembarco que se hace en el país. Como sabéis, la empresa española a la hora de internacionalizarse siempre tiene muchas dudas, lamentablemente. También es un poco un tema financiero, un tema de inversión y esa es la primera decisión que hay que tener, que hay que tomar. En nuestro caso, cuando decidimos ir a India, la verdad es que lo hicimos con bastante miedo, con lo cual, pues bueno, yo me fui un poco de avanzadilla a tantear el país, a hacer un poco una prospección. En aquel entonces, la verdad es que no había muchas más empresas de ingeniería establecidas, apenas una o dos, con lo cual, pues bueno, no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo y si realmente nos íbamos a querer quedar o no. Con lo cual, pues bueno, estuvimos durante un año, un año y medio haciendo lo que es la prospección desde España. analizando un poco las ofertas, las licitaciones que salían publicadas desde la distancia. Desde la distancia también identificamos un posible socio local que fue el que realmente nos convenció para que hiciéramos el desembarco allí. El desembarco, como digo, se hizo en el año 2009, siempre intentando minimizar los costes. Al final, eso implicaba trabajar desde un centro de negocios, limitar las visitas de los ingenieros españoles, hacerlo todo con mucha cautela, pues por si acaso no salía bien que no te gastaras demasiado. Eso, lógicamente, dificulta la tarea y retrasa todo mucho más. Cuando ya vimos que queríamos quedarnos en el país, pues tuvimos que decidir de qué manera. Como sabéis, a la hora de montar un estacionamiento permanente en un país, pues bueno, puedes decidir montar una oficina de representación o puede ser una oficina de proyecto o una sucursal o una filial. Nosotros casi casi que la registramos todas, porque como no teníamos muy claro lo que queríamos hacer, pues eso al final nos fue llevando mucho tiempo. Como veis, al final optamos por establecernos legalmente, montar una filial con todas las consecuencias, que sigue funcionando, aunque yo, bueno, el año pasado me fui de India, pero hay otra persona a cargo del trabajo y de la empresa y allí sigue peleando y haciéndolo bien. En Eptisa nosotros también tenemos ahora, desde hace dos años, una oficina allí y la manera de implantarnos fue radicalmente diferente. En ese caso, la empresa sí que tenía convicción e hizo una apuesta fuerte, un desembolso fuerte y desde el primer momento se montó una oficina con personal local, con recursos. Y la verdad es que el riesgo era mayor, pero los resultados han sido mucho más rápidos y también han sido positivos. Como veis, son dos maneras de tomar la decisión. Lógicamente, una implica más riesgo que otra y una tiene más beneficios que otra, si sale bien. Nuestra estrategia, cuando decidimos ir a India, estaba un poco basada en los puntos fuertes. Es decir, no queríamos ir a ver qué pasaba, sino queríamos ir con lo mejor que sabíamos hacer encima de la mesa y presentarlo. En este caso, eran las infraestructuras de transportes. En aquel entonces se empezaba a hablar de estudios de viabilidad para la alta velocidad y desde el principio, desde el año 2008, estuvimos persiguiendo esos proyectos y al final de su día sacaron seis o siete líneas diferentes y conseguimos ganar un estudio de viabilidad para una de las líneas de alta velocidad que fue un poco lo que nos dio el impulso definitivo para quedarnos en el país. Aunque, desde que empezamos a perseguirlas hasta que se consiguió, pasaron tres años porque también los plazos de licitación en India son muy extensos, a veces se cancelan los concursos cuando ya están casi casi en su etapa final. Entonces, bueno, en ese caso nos llevó casi tres años, como digo. Una vez que nosotros ya abrimos el mercado presentando nuestros puntos fuertes, como digo, fuimos capaces de introducir otras áreas de negocio que, aunque también éramos buenos haciéndolas, como podía ser, por ejemplo, el desarrollo urbano, por ejemplo, que como ha mencionado Pradip, es una cosa que realmente es muy necesaria. Pero bueno, quizá no podíamos presentar una lista de referencias tan grande y tan pesada como en el área de transportes, pero una vez que ya estás en el país pues eres capaz de abrir otras líneas de negocio distintas. Como también mencionaba Pradip, una clave es decidir tu estrategia de alianzas. Si quieres ir a India solo a pecho descubierto, probablemente te llevarás más de un susto. Nosotros, a la hora de decidir entrar, buscamos una alianza tanto con un socio local como con otra empresa española de ingeniería muy fuerte. Juntos, pues bueno, perseguimos proyectos de transporte y las dos empresas están ahora establecidas en India y funciona razonablemente bien. Nosotros nos aliamos con Ineco e incluso con Ayesa. A final, los tres arrancamos el proyecto de alta velocidad. Esta es una clave, una clave que en todo momento hay que definir, hay que acordar un poco los acuerdos en la alianza, los repartos de los trabajos, pero es muy, muy importante en India presentar consorcios muy fuertes. En nuestro sector concretamente de ingeniería la verdad es que las licitaciones se evalúan al peso muchas veces. Al final, no basta decir que tienes experiencia y que has hecho diez trabajos de ferrocarriles o diez carreteras de cien kilómetros porque si hay otra empresa, otro consorcio que ha hecho quince, siempre va a tener mejor puntuación que tú. Esto es una cosa que siempre las empresas españolas hemos intentado a través de nuestra oficina comercial y de nuestra embajada intentar ver si eso se podía cambiar de alguna manera, pero francamente es imposible. Si tienes veinte mejor que diez y si tienes cincuenta mejor que veinte. Con lo cual, es importante buscar los socios adecuados que te aporten experiencia y que juntos sean una alternativa realmente potente y de garantías para la Administración en India. El embajador no está de acuerdo conmigo pero luego lo hablaremos. Para mí una cuestión también clave es analizar el marco jurídico y fiscal. Realmente es complejo, es a menudo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a encontrarnos y al final es clave para que realmente uno mantenga sus márgenes desde el punto de vista fiscal. No es fácil, hace falta tener una buena asesoría local. Desde mi experiencia a veces las empresas las grandes empresas de auditoría y legal no son siempre las mejores. A veces es mucho más útil buscar una empresa más pequeña pero más local que conozca bien el mercado y además es mucho menos costoso que a veces perseguir una gran empresa. de las grandes y esto hay que dar en cuenta tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista del personal expatriado. Al final mi experiencia fue que de todos los expatriados que estábamos allí y que trabajamos a diario cada uno tenía unas condiciones distintas desde el punto de vista fiscal y cada uno tributaba de una manera diferente y la verdad es que era complejo y después de tres años allí yo me volví sin saber realmente cómo se hacía bien. Entonces hace falta tener ahí un buen apoyo y que todo el mundo esté tranquilo cuando trabaja allí cuando está desplazado y que la empresa tampoco tenga problemas. Eso siempre es una cuestión que se maneja desde el principio y que difícilmente se soluciona. La burocracia también como decía Pradip India India sigue siendo un país muy burocrático y muy jerarquizado tanto en las empresas cuando tú hablas con tus socios locales o con la administración tienes que tener muy claro quién es tu interlocutor y saber qué rango tiene y qué tipo de decisiones puede tomar si no puedes invertir mucho tiempo y esperar que se tome una decisión y nadie la toma. Nadie se va a saltar a su superior con lo cual hay que asegurarse de que la persona que tiene que tomar la decisión que tú esperas esté informada y a ser posible que sea tú interlocutor directo y la burocracia pues a todos los niveles tanto a nivel personal cuando llegas al país e intentas establecerte y poner todos tus papeles en regla que realmente lleva meses como desde el punto de vista de la empresa. Como os decía yo tuve la experiencia de registrar oficinas de representación oficinas de proyecto filiales y sucursales y en cada caso era realmente costoso con lo cual se necesita una buena asesoría y mucha paciencia. Para hacer cualquier tipo de negocio incluso para adaptarte al medio desde el punto de vista personal en India es fundamental fomentar las relaciones personales. Mi experiencia fue que los negocios no salían si tu contraparte de India no se sentía confortable contigo si no tenía confianza y eso se tarda tiempo tienes que invertir esfuerzo cariño dinero y conseguir que eso esa aspereza inicial pues bueno se vaya relajando o eso sí una vez que lo consigues la verdad es que tu contraparte de India puedes esperar casi cualquier cosa y mi experiencia al final aunque fue complicado pero al final me llevé muchas alegrías en ese sentido tanto personales como profesionales A la hora de establecerte definitivamente es fundamental tener tu personal local como es obvio y ahí es complicado es complicado cuando tú haces las entrevistas para contratar personal técnico inicialmente todo el mundo parece que está muy bien cualificado y muy preparado sin embargo a la hora de empezar a trabajar te das cuenta que hay una gran brecha cultural por encima de todo y eso pues bueno a veces implica prueba y error y contratar gente y tener que prescindir de ellos y volver a contratar gente hasta que das con la gente adecuada eso pues bueno lógicamente también te lo da la experiencia el saber cómo se hacen ese tipo de incorporaciones en el en el sector público bueno y en el privado también en el fondo te das cuenta de que hay una gran formación una gran educación en los altos mandos donde yo me quedé francamente sorprendido una gente con una visión de lo que es el negocio ya no solo en India sino del negocio global enorme con unas capacidades de decisión tremendas rápidas ágiles sin embargo cuando se pasa de ese nivel al nivel de la operación de la entrada en la puesta en funcionamiento de las decisiones que se toman en los niveles más altos la cosa cambia completamente ahí volvemos quizá al tema de la jerarquía donde la gente le cuesta tomar las decisiones entonces todo se ralentiza mucho con lo cual es otra vez es importante decidir con quien uno está tratando y asegurarse de que es la persona indicada no obstante en un país tan grande y con el dinamismo que tiene India hay gente muy buena muy buena y mucha y lo que hay que hacer es encontrarla la adaptación al entorno es clave como se ha comentado ya la diversidad étnica cultural social que hay en India es un factor clave a la hora de tener éxito en tu negocio y es una cuestión a tener en cuenta según el sector en el que te dediques a veces es indicado tener personal de una zona del país o de un nivel sociocultural determinado mejor que otro y eso a veces te das cuenta que por poner a la persona no indicada en el puesto erróneo eso te repercute en tu negocio cuando entramos en la fase de operación cuando ya se ha superado la fase comercial y tienes los contratos y empiezas a ejecutarlos pues tienes también una serie de dificultades por un lado mi experiencia es que a menudo los contratos no están bien definidos y el alcance es un poco equívoco y ahí la administración india es inmisericorde si una cosa no está bien definida siempre van a barrer para casa y eso pues al final te da más de un susto mi experiencia con la burocracia a la hora de ejecutar los proyectos fue terrible yo recuerdo concretamente el proyecto de alta velocidad que desde el punto de vista técnico estaban muy contentos con nosotros no tenían ninguna pega las excursiones fueron fluidas enriquecedoras para las dos partes sin embargo el peso que se le daba a lo que era todo el papeleo de informar de reportar era francamente complicado para una empresa extranjera y nosotros pues bueno no le dábamos la importancia que tiene en India con lo cual pues eso nos dio muchos problemas y la administración no estaba contenta pues igual porque no entregábamos los partes de trabajo en el formato que ellos querían cosas que en España no le damos esa importancia y que allí la tiene porque siempre hay una persona que tiene que reportar a otra y bueno pues el trabajo tiene que estar bien hecho con lo cual mi experiencia de ahí es que para hacer ese trabajo tienes que tener gente personal local gente india que tenga experiencia con la administración y que se sepa entender en mi caso muchas veces yo mismo hablaba con la administración y bueno yo salía de las reuniones entendiendo una cosa y en el fondo eran otras con lo cual eso cuando tuve la oportunidad de tener una persona local que me acompañaba a las reuniones y que él realmente discutía con la administración en los términos que ellos están acostumbrados las cosas fueron infinitamente mejor para mí eso fue una lección desde el principio hay cosas que un extranjero no puede hacer y que hay que dejar en manos de gente local para evitar problemas y que los resultados sean óptimos bueno es verdad que a veces te encuentras con gente en la administración quizá que no tienen la suficiente sobre todo para temas más avanzados quizá para hacer una carretera no pero si estamos hablando por ejemplo de alta velocidad o temas muy tecnológicos es difícil encontrar personal muy cualificado de la administración que realmente entienda tus problemas o entienda tus propuestas y eso hay veces que ralentiza toda la toma de decisiones o que incluso hace que bueno que te echen para atrás trabajo que desde el punto de vista español estaría bien hecho pero en India no termina de convencer entonces ahí hay que también tomar las medidas adecuadas a tiempo y a medida que uno va avanzando el trabajo comprobar y chequear todo el rato con la administración que lo que estás haciendo es correcto y que te lo van a admitir si no te encuentras que has hecho una cantidad de trabajo que luego te rechazan y que por supuesto no vas a cobrar por último bueno pues cuando terminas los proyectos y tienes tus ingresos es muy difícil repatriar los beneficios con lo cual ahí hay que tomar una decisión de qué tipo de empresa se quiere formar si los beneficios se van a quedar en el país si se quieren repatriar en este caso a España pues hay que tomar las medidas adecuadas fiscales no es nada fácil y la verdad es que lo mejor es cuando tomas la decisión de trabajar en India hacerlo para el largo plazo que los ingresos que se obtengan se queden y se reinvierten en el país y te permita crear al final una empresa local que dé de comer a la gente local que tienes allí en el país o los pateados que tienes desplazados a India desde luego esa fue mi experiencia bueno este es un poco como veis en cuatro palabras un poco el resumen de lo que fue mi experiencia en India el proceso desde la parte comercial a la parte más operativa un poco como conclusiones a todo esto yo diría que para hacer negocios en India hay que tener algunas cuestiones o algunas cosas claras desde el principio una es como decía antes la inversión que queremos hacer y cuando queremos obtener los resultados si pensamos que en India tenemos resultados a muy corto plazo pues probablemente bueno nos llevemos una sorpresa desagradable yo creo que es un país donde merece la pena estar el recorrido que tiene en el futuro es enorme y vamos desde ya desde hace años es un actor principal en el mundo y no podemos permitirnos el hecho de obviar un país como India con lo cual tenemos que tomar la decisión de hacer una inversión para el medio o largo plazo y quedarnos allí por otro lado la localización geográfica también como se ha comentado aquí India es un país enorme con muchas diferencias de una región a otra región con lo cual para el tipo de negocio que uno quiera desarrollar tiene que elegir bien donde quiere implantarlo yo creo que para nuestro sector la ingeniería la construcción pues probablemente Delhi sea el más indicado por su cercanía a la administración que casi todo casi toda está concentrada en Delhi y es mucho más sencillo acceder a los ministerios acceder al gobierno desde allí pero si uno se dedica pues a la industria pues quizá hay otros emplazamientos como puede ser Bangalore o puede ser Pune o Mumbai Mumbai también para el sector financiero en fin cada uno tiene que hacer ese análisis y decidir dónde quiere implantarse porque es una decisión clave quizá para el éxito por supuesto la identificación del personal tanto expatriado como local para mandar gente a trabajar a India necesitas que tengan una serie de cualidades casi que más personales que profesionales entonces es importante hacer ese análisis dentro de la dentro de la empresa para elegir a la gente adecuada que te pueda asegurar oye pues una buena implantación en el país o un buen desarrollo de los proyectos y por supuesto como mencionaba antes personal adecuado he destacado ahí lo que yo considero que es la importancia de la seniority en India la gente mayor con más años se le tiene un respeto enorme casi reverencial con lo cual hay veces que si tienes gente o muy joven o que parece ser muy joven de aspecto físico tienes problemas para acceder a personas que tienen capacidad de decisión en los ministerios o incluso en otras empresas locales entonces yo creo que es una cosa a tener en cuenta mandar gente que tenga ciertos galones si tienes la posibilidad y si no buscarla allí gente local que tenga años que tenga experiencia quizá en la administración y que te pueda abrir puertas por supuesto la búsqueda de alianzas es importante buscar socios adecuados y por último algo que también ha mencionado antes Pradip la indianización hay que procurar entender entender el entorno tratarlo con absoluto respeto porque es una cuestión de diferencias culturales a veces pensamos que nuestra manera de hacer las cosas es la mejor y probablemente no lo sea entonces tenemos que tener los ojos bien abiertos tener mucha sensibilidad y saber adaptar nuestro negocio en todo momento y bueno básicamente esto era lo que os quería contar y ahora estoy dispuesto a contestar cualquier duda que tengáis muchas gracias gracias bueno ahora que está el otro de preguntas no sé si hay alguna primero cuando estabas comentando tú lo de la forma en la que se seleccionan las visitaciones en base al peso ¿se han pasado en losnímpicos de acuerdo con la historia y las que ya Yo quiero decir que las empresas más exitosas españolas en India hoy, y tú puedes llamar cada uno de ellos de Isolux Corsan, Abenguad, Mica Mesa, Axiona, Roca, y todos se han hecho una compañía indiana de subsidiaria, no se han ido con los partners, lo que estoy tratando de decir es que si un buen equipo se puede ser parte de tu gestión y te puede ir a la compañía y te puede ir a la parte de tu negocio y te puede ir a la parte de tu negocio. Porque hay suficiente backup, si es la legal consulta o si es la administración logística, pero el momento que vas a ir con un partner, si no tienes un buen partner, te puede llegar a la parte de tu negocio. Y aquí hay muchas compañías que se han hecho el problema de no explorar el lugar bien, antes de elegir un partner y luego se han realizado que el partner ha sido probablemente selfish o no tan reliable. Y en este modo, no tienes control de eso. Y esto es algo que quiero que sea muy claro. Es importante que puedas discernir y que tienes tiempo para decidir si necesitas un partner o si puedes ir a la route que el otro y que las compañías suficientes españoles se han ido. Esto es algo que quería decir sobre este tema. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Gracias. 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 Claro. Y luego hay otra cosa que es la importancia, digamos, de alinear los objetivos. A lo mejor tú buscas unos objetivos que son muy rápidos, en cambio él, para él es una cosa más. ¿Me entiendes? Con lo cual es muy importante aclarar ese punto es decir, es decir, ¿nosotros vamos por el mismo camino? ¿Estamos persiguiendo los mismos objetivos? Por ejemplo, él solamente ha tenido, y es una cosa que me hubiera gustado hacerlo antes, pero yo he mantenido solamente conference calls y videoconferencias con él, no lo he conocido personalmente. Esa parte entiendo que conocer personalmente a la persona físicamente es valorada. Sí, sí. De hecho, como comentaba Carlos, es fundamental la relación personal. Bueno, también ocurre en España. Sí, sí. Yo he hecho aquí muchos negocios y al final, hasta que tú no conoces a la persona, te sientas enfrente y miras a los ojos, realmente no creas ese vínculo que yo creo que muchas veces es fundamental para llevar a cabo cosas, ¿no? Con lo cual, yo creo que no hay una única respuesta. Te ha ocurrido esto, pero... Sí, sí, hay que dar tiempo, porque realmente ha empezado a trabajar en octubre del año pasado. Yo he entrado en enero y hay una visita, hay una feria en India en abril. Claro, la dirección pide resultados, pero los resultados a lo mejor no vienen hasta dentro de un año. Sí, pero es así. Y luego, en cuanto a la temperatura... Sí, también eso me ha sorprendido. La India no se cierra. O sea, es cierto, en abril, mayo, tenemos un calor espantoso, pero eso no quiere decir que la gente no haga visitas. O sea, la India como país sigue funcionando. Porque la India es en abril, la feria es en abril, entonces digo, bueno, pues quince días más tarde de la feria hay que empezar a desarrollar los contactos generados. Lo que sí puede ocurrir es que las vacaciones escolares empiezan a mediados de mayo. Entonces, puede ocurrir en algunos casos que la gente se vaya de vacaciones, algunos, pero, vamos, eso no... ¿Las vacaciones cuándo son, normalmente? Depende del Estado, ¿verdad? Depende del Estado, ¿verdad? Ya, claro. Digo, habitualmente, las vacaciones escolares van de mayo a julio, más o menos. Ya. Mayo, junio, principios de julio, y empezamos. Y una pregunta más, si no consumo más tiempo para el resto. Hay un tipo de periodo de inversión clásico en las empresas, porque, por ejemplo, yo también estoy con el mercado turco, y me hablaban de que, mi agente allá, me hablaban de que se posponía mucho el plan de inversiones de las empresas por cuestiones impositivas de impuestos al último trimestre del año. Cuando aquí, pues, se produce más bien al contrario, ¿no? Las inversiones se realizan al principio del año. A ver, yo, si quieres, te respondo a lo de antes también. Sí. Como casi todo en India, la respuesta a las preguntas es depende. Entonces, yo, según lo que cuentas de tu socio local, te preguntaría uno, ¿a qué sector se dedica? ¿Y dónde está? Es una pregunta, está en Pune, y es un especialista en ensayos no destructivos que es para lo que sirven nuestros equipos. Pero es una empresa pequeña, dices. Es una empresa pequeña, de consultoría para el sector del acero y del metal. Mi experiencia es que cuando tratas con una empresa grande y profesionalizada, pues, en el caso de ingenierías o… La respuesta es muy rápida, muy profesional, muy directa. Pero, pues, vas a encontrar que en empresas más que… O incluso en ciudades que no son tan estresantes, ¿no? Como puede ser Delhi, Mumbai, Bangalore… Quizá ahí un poco los tiempos se manejen de manera diferente, ¿vale? La gente no siente tanta premura como en las ciudades grandes. Pune, no obstante, es una ciudad bastante grande y bastante de actividad. Yo tendría cuidado, francamente, mi experiencia. Yo creo que se puede encontrar gente muy profesional que te da una respuesta muy rápida y que, además, no se anda con rodeos. O sea, si le gusta, le gusta. Si no le gusta, no le gusta. El tema del calor, a mí me ha pasado a veces que es una cuestión de cortesía. Que igual te dice, no vengas porque tú vas a pasar mucho calor. Entonces, tú ahí tienes que decirle, mira, no, yo tengo una feria, no tengo problema, no te preocupes, voy a estar bien. No, no, en mayo estoy, ya no hemos acordado que en mayo estoy. Por eso, pero que a veces es eso, ¿no? Es un poco por la cuestión de agradar y que tú te sientas bien cuando vayas a visitarle porque son, en ese sentido, son muy hospitalarios. Y eso no. Pero sí que tendría cuidado con eso, porque te puedes encontrar empresas que, al final, no funcionan porque dilatan mucho las respuestas. En cuanto al tema de las inversiones, la verdad es que nunca he tenido esa percepción. Sabes que el año fiscal es verdad que va de abril a marzo. Eso sí, pero en mi caso me parece una cuestión un poco extraña. No lo había ido antes. Gracias. Gracias. Thank you. In fact, both of them, Pradeep and Carlos, have given you very good answers. I just want to add one or two small things. Firstly, the golden rule is that there is no golden rule. That I think we must do. Now, business cannot be done in absentia or through remote control. If you are not physically there, it will not be easy. The other point we had made about partnerships. Now, partnerships all depends on how good or how, let's say, well attuned your partner is. Otherwise, he can easily make you a sleeping partner, which seems to be the case in this case. So, you know, you don't have control. If you have a subsidiary or if you have management of your own company, then you have total control. The person has to give you answers and has to work harder to get those answers for you quicker. As regards the financial year, in India, the financial year ends in March. And a new financial year starts in April. So, actually, April is the month where everything should be happening in a big way. All the plans should be in operation and there is money for the rest of the year. It's only at the end of the year, from December to March, where you might be finding it difficult to get the money, etc. So, this is not a good excuse. Also, in Pune, there are so many places air-conditioned. You can go in an air-conditioned car. You don't have a problem. So, I think, basically, as you have been told, it all depends on your priorities and how your partner is working with you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Let's see, Carlos. What's the most preocupant of your presentation has been the repatriation of the money, of the benefits. Evidently, the majority of the companies now even just want to export, but, in other words, to sell, to sell. En España hemos sufrido mucho la salida de capital para pagar inversiones extranjeras. Cuando tú me dices que es difícil repatriar el dinero, ¿es que existen realmente problemas burocráticos que te retrasan la repatrición del dinero? Sobre todo es una cuestión impositiva. Para repatriar tus beneficios al final tienes que pagar también por sacarlos del país. Desde luego si lo quieres hacer vía facturas con tu empresa matriz está muy controlado, pues no es nada fácil. Si no estás establecido como filial, sino que tienes oficinas de proyecto, te obligan a tener cuentas bancarias separadas para cada proyecto. Son como compartimentos estancos, con lo cual tú no puedes compensar las cuentas de un proyecto con las del otro. Todo tiene que estar muy separado para que ellos tengan un control muy férreo de tu negocio, de tus beneficios. Y luego al final el impuesto a sociedades, salvo que haya cambiado este año, si no estás registrado como filial, era de en torno al 40-42%. Con lo cual también eso es una cuestión a tener en cuenta. Sí, claro. Mr. Marshall, I would like to know which is the vision of the government for the future burocratic of the moving capital from the India to other countries. So, in fact, we have looked into it and this year there are some incentives. There is going to be opening up of the insurance sector already and the banking sector is going to be given some further liberalization. So, it is a process which is, I think, moving in the right direction. You know, the difficulties need to be actually looked into through experts who know the financial regulations. Sometimes what happens is you are not up to date with what is happening and you are not advised properly. So, then you feel that, oh my God, now I am not in the right place. But I think, naturally, India does not want to scare away investors and people because end of the day it is in our interest. So, this year we have looked into it and I think it is just a question of understanding the regulations. And I think we will have to try and also explain them better. So, we will find a way to put it out in our website and also, you know, through Pradeep and others who are doing a lot of business interactions. We will be giving you a lot more about the framework. We have already an agreement on avoidance of double taxation between India and Spain. So, therefore, you can rest assured that you are not going to suffer on account of incomes which are, you know, generated in both countries. So, here you have to be taxed in one country in any case. You should know that. And it all depends on how the proceeds have to be. There are certain rules. I think this will be explained in a little better manner. I will ask my councillor Biraja to see that we put this out in our website and also request, Pradeep, that when we do more interactions, we clarify this issue with exact policy guidelines and facts and figures. But I want to assure you that we are going in this direction and it is going to be much easier and better now. Okay. Thank you. Just one question. What you mentioned about exportation, is it not that it is difficult to buy? No it is difficult to buy if you export. It is like in any other country. The repatriation is simply difficult if you have a lawyer that you are doing the things. No it is any more or less. So, it is not that it is impossible. Simply you have to give a series of steps and you are done. And then there is another question. That what they are doing many companies is not repatriating the benefits, but reinvigorating in the country. Why? Because now that India, if I remember correctly, is the second destination most interesting to invest. No, no, it is the second or the third. So, what they are doing many big companies, many of the big companies that mentioned before, is that they are reinvigorating that money in the country. With that, that is, it generates wealth for the company, for the local economy. In fin, all those are advantages. But in the case of repatriating, it is easily repatriating. Simply there is a bureaucratic process and that is it. Hello, my question is for the ambassador mostly. I am scientist at the university and currently we have quite a few Indian students. And this question is related to building trust and preparing the workforce. Currently, we could say we have very good engineering school and very good management schools in Spain. And I think it is a pity that we don't have a proper share of Indian students that would probably benefit both parts. If we want to compare our relationship with India compared to the UK where studying there is reference, we can very good compete both in management and engineering and I think in order to improve with that, we need some support from the India to encourage their students not only to go to the UK, to Germany, but to come to Spain as well for different reasons. What do you think of that? I agree with you entirely, but the problem is the language, first. And secondly, let me assure you that if you look at the IE Business School in Madrid, out of the 250 students, almost 80 are from India. So, don't get the impression that Indians are not coming to Spain. Wherever there is a center of excellence, IE Business School is one of the best in the world. So, the best Indians are coming here to Madrid. And as you say, scientists are coming to your institutions also. So, we of course need to build more institutional linkages and I am certainly aware of this and I am very clear that we must do this with Spain. I also know that you have a very good, what's it called, scientific and technological knowledge in very key areas, including biotechnology. And so, all this effort is actually being done even as we speak. The problem seriously is the language. The problem in IE Business School, for many of my friends from India, after one year, they are not able to understand any Spanish because the course is so intensive and, you know, they get only one class a week. And because of this, they are unable to also get jobs in Spanish-speaking countries, even in Spain. Poor fellows have to go back after doing a very good MBA in IE Business School. So, we also have to see how the exchange can be oriented towards jobs. Everywhere, we have to find a solution for a future of a young aspiring scientist or an economist. He must have a future, right? So, we must look into that also. I mean, in this sense, in some cases, came the issue of how to incorporate young indians to the Spanish companies that we were in India. And we asked why there was not a program of training, of becaries or similar in India that the Spanish companies would allow us to take people from the universities recient titulados, to have them in training during a year con la posibilidad luego de incorporarlos definitivamente, ¿no? Algo parecido a lo que tiene aquí el ICEX, pero de manera equivalente. Scientific part is different, I agree, because they're the, you know, scientists who have PhDs and who come, they are recognized by each other. But in general, what Carlos says is correct. Both sides do not recognize each other's degrees. And we are actually trying very hard to have an agreement between India and Spain on mutual recognition of degrees. Then it will be more possible for more exchanges to happen, because then you will know that the future career is assured if you are going to a place which has a recognized degree from both countries. I think there is another question. Yes, hello, buenos días. I am Juana Sánchez. I work in CEDETI, which is the Center for the Development of Technology and Industrial, which is a entity public-empresarial that depends on the Ministerial of Economies and Competitiveness. Only for the public, because maybe it might be interesting, and then I have a question for you. Just to tell us that through the Ministerial of the Ministerial of the Ministerial, we are in the program bilaterals, and one of the programs bilaterals is the name ISIP, ISIP, it is a program bilateral of international cooperation with India. We know that Carlos has experience in the program, and it is a program in which it is not easy to participate. It is true that we only finance what are the projects of I+.D. But for those who do not have experience in working in this type of countries, it can be a first immersion in the country that can help you a lot of the task. Only for you to know it. And then a question that yes, that some participants have been transmitted. I have been working in the program marco of the European Union, I have several years of experience. And in the area of TIC, in the area of Information and Communication Technologies, we have a specific book called Women in ICT. Is it really a handicap for women to work in this type of projects in India? No. No. La respuesta es sencilla, rápida, no. Sacrifice. ¿Se escucha? No, desde mi punto de vista, India es particularmente un destino donde las mujeres pueden trabajar muy bien. Te encuentras mujeres en puestos de alta dirección por todo el país, incluido en el gobierno. No tienes ministras. Francamente, es un sitio más cómodo para las mujeres para trabajar, donde se las percibe con mucho respeto y, vamos, absolutamente en igualdad de condiciones. O sea, que la respuesta es no. Congratulations for your speeches. And I would like to address a question that also the Ambassador and Mr. Pradet mentioned, that the government is making changes to attract more investment, but also to try to increase the infrastructure and also the manufacture sector in India. Because as you look at competitiveness, I mean, India is probably one of the most competitive countries in the world, as you mentioned. But China is attracting more, a lot of more investment right now. And I think that will be probably the most important thing for India in the future. So, I mean, I would like to know what are going to be these changes in the government perspective and also in the business perspective. Thank you. Yeah. So, for infrastructure, we have an infrastructure financial company, and it has joined up with the ADB to provide finances. And the government is facilitating this. There are incentives for, you know, infrastructure development in India. Now, I think a few other points have come out in the budget, which I have not put together, but I will tell you that there are three or four other things which are important. And the manufacturing sector is being given priority. India, right now, manufacturing accounts for 16%. We want to raise it to 25%, like China. And this is our goal in this five-year plan. And therefore, you will see that a lot more incentives are also there in the manufacturing sector for setting up plant and machinery. And that also you will see in the website. It's a huge incentive for setting up plant and machinery. Now, as regards China, I'm not worried at all. China is a different system, you know. And you don't know how long and how far you are safe. So, that is up to you. Many people can put their money there, but I just wish them all the best. Because in case of China, you just have to hope for the best and prepare for the worst. So, that's not the case with India. No, there is a policy that, as mentioned, the embajador, that has taken a lot of incentives that the government offers. Between them, for example, all types of licenses that are going to create a kind of window for the only one to provide permits for the creation of factories in some areas. So, these are, let's say, classic incentives for foment the creation of the industry. So, what it is, in the next 10 years, is to create, if I don't remember correctly, maybe I'm wrong, because I don't remember the number of numbers, two million, two million of new places, only in these areas, that are going to be as exclusive areas for the industries. And in terms of what you mentioned about China, well, I subscribe to the letter of what the embajador said. In India, maybe things are more slow, maybe they are even more expensive, even in some cases are more expensive, but in the end, we are a country, entre comillas, civilizado, desde el punto de vista laboral, ¿no? Nosotros tenemos, en fin, los trabajadores tienen sus garantías, existen sindicatos, existen, en fin, lo que sería un sistema laboral, por ejemplo, en España o en cualquier otro país. Con lo cual, pues, tampoco hay que dejar de ver esa parte del asunto, ¿no? Que quizá en China es, bueno, en fin, no lo voy a decir, pero es radicalmente opuesto. In fact, I just like to add that the courts in India and the media or the press is very active. So, if there is a grievance, and it's a genuine grievance, you are going to get satisfaction. Si me dejáis añadir una cosa a este respecto, mi experiencia trabajando en India, comparada con muchos otros países, ¿no?, tanto de Asia como de África, es que se puede trabajar con ellos muy bien. Hay un vínculo cultural importante. Los españoles se nos percibe como gente afable, como gente dialogante, incluso simpática, y automáticamente ves que tu contraparte de India se relaja, enseguida bromea contigo, te recibe bien, te recibe con ganas, ¿no? Y yo, a pesar de todas las dificultades que hemos podido tener trabajando en India, nunca he sentido que me querían engañar. Siempre tengo la sensación de que se están liando demasiado, dilatan la toma de decisiones, esto es muy enresado, pero nunca he sentido que me van a tomar el pelo, que van a faltar a lo que me han prometido, ¿no? Yo creo que es un sitio donde se puede trabajar con cierta tranquilidad en ese aspecto. Y luego, desde el punto de vista de España, ser español, yo creo que te abre muchas puertas, ¿no? Se te percibe bien, tenemos vínculo, por ejemplo, con el tema de la familia, ¿no?, que es algo muy importante en India, también lo es en España, la comida, en fin, ¿no?, juntarte con mucha gente y pasar bien el tiempo. Hay un montón de vínculos, ¿no? Y cuando pasas tiempo en India te das cuenta que están allí, ¿no?, y que hace que los dos países se puedan acercar mucho y que yo creo que es una base importante, ¿no?, para mejorar esas relaciones bilaterales en el futuro próximo. A eso yo también me puedo suscribir en base a mi experiencia trabajando también con personas de la India y con China y con otros, que la verdad es que ha sido siempre fantástico. Sabía dónde estaba, que es para mí es muy importante, saber dónde estaba con una persona. Hay dos preguntas más y después de esas, por favor, tenemos que cerrar porque dijimos que íbamos a terminar a las once y media y vamos con un par de minutillos. Hi, my name is Blanca Torres, and I'm an exchange student at the University of Camillas, and my question is a little bit more specific. Given the decrease in agriculture, would you say it's a good moment to import, I don't know, fruits or seeds? Import in India. Yeah, import to India. Would it be a good time to import these types of goods? Actually, yeah, it's an excellent question, and I wish I had taken a little time to explain agriculture in India. India is the second largest producer in the world of fruits and vegetables. Okay. But seeds, of course, to make better quality fruits and vegetables may be there, and there is a lot of research going on. But more important than that, our problem is that 35% of our fruits and vegetables perish because there is no good cold chain. Now, government is giving a lot of incentive in making go-downs and refrigeration and storage facilities this year onwards. So there is more of an opportunity for those who want to invest in the entire cold chain so that the fruits and vegetables that we are wasting billions of dollars is able to be saved. And that is a bigger opportunity. But yes, in agriculture, a lot of good research is going on, and India is already the second largest producer of fruits and vegetables. And the last question is that we are going to be able to invest in the world of fruits and vegetables. Hello. I'm an exchange student at Carlos Tecero, and you pointed out some challenges for entering in India, for example, the bureaucracy. But I'm also wondering, are there specific political risks that companies are facing when entering the country right now? Well, again, bureaucracy is nothing like people like me and my colleagues. And we actually are getting a bad name because everybody is not like that. So I would like to say that this is something which, of course, we need to correct because at the highest levels, people are very busy and they are not able to always see that some layers in the middle are creating a problem. And this is something that we are aware of and we are trying to sort out. But, sorry, what else did you ask me? Political risks that companies would face right now. In fact, there is a complete bipartisan agreement amongst all the political parties now about, you know, the need for foreign investment. Except there are one or two states where they have communists in power and because of that there may be some certain regional problems and maybe, let's say, a state may not want to have investment come in in a big way because they want to have more jobs for the, you know, local labor, etc. And they don't want foreign multinationals to take all the profits. There are some such regional kind of issues. But in general, once you enter, you are actually going to be part of a uniform system and as I said, there are courts of law and there is a very vibrant media. There is not going to be a problem if you are going through all the rules and regulations that the central government has put forward. However, you have to set up in a certain state. So you must also look at certain incentives and regulations and constraints that some of those states might have. Development in India is not actually uniform across the board. Some states are developing at 15% growth and others are at 2 to 4% growth. And some of these very advanced industrial states give you many more incentives and you have the so-called, you know, backup in terms of electricity, water, good roads in some of these industrial states. So many businesses are actually looking more at these industrial states. But you should also look at the other underdeveloped places because infrastructure is going to be increased across the board in India. And then opportunities will come up in a bigger way there because the industrialized states already have utilized many of the opportunities. So it is a kind of a decision that has to be taken. But you are safe in terms of political, you know, politics of India because once you get in with your business, you are not going to be evicted by if another government comes to power. So that much I am quite clear that you are very safe. If I think, Radeep, you want to add something? Yeah, just very shortly. See, political risk is that of any other democracy. We are a very solid, vibrant democracy, the largest in the world, in fact. So I don't think any kind of political risk, at least in short, mid, even long term, I would say. But since long term, nobody has seen. But I think a bit too short term, we have absolutely, absolutely no political risk. The only thing that can happen is that instead of one government, you'll have another one. But that's a risk I think anybody should be willing to take. So, in short, no. Thank you very much. 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 Gracias.